En esta sociedad hay una tendencia muy marcada a considerar la razón y los pensamientos conscientes como fuente de conocimiento y casi como la única fuente de conocimiento. Se descarga por completo una idea o un pensamiento o una percepción si no llegamos a entenderlo de forma consciente o racional. La razón es una forma de percibir las cosas y de entenderlas, pero no es más que eso. Tenemos muchos sentidos que nos ofrecen percepciones y no solo el tacto y la vista y todo eso, sino también cosas como las feromonas, cosas como los sentimientos, cosas como las impresiones, cosas que muchas veces de hecho no son intuiciones como alguna gente les llama, sino que son formas del organismo de percibir ciertas cosas que por medio de la razón no llegas a percibir a no ser que lo analices a posteriori, quizás, y aún así. Porque la razón al fin y al cabo yo la denominaría como un sentimiento también, es un tipo de sentimiento con unas características igual peculiares, pero al fin y al cabo es un sentimiento, creo yo, porque no es algo definido, o sea, no es algo meramente lógico y que tú, usando la razón, vas a llegar inequívocamente a determinada idea. O sea, tú coges a dos personas, estás una premisa, un axioma, y les dices que por medio de la razón hagan un proceso que les lleve en determinada dirección. Entonces esas dos personas van siguiendo lo que ellos consideran razonable y creen que por medio de la razón están llegando a esa idea, sin embargo vemos la conclusión, o cogemos a medio camino el razonamiento que tiene cada uno, y son cosas muy distintas muchas veces. Entonces, ¿qué es eso que llamamos razonable? En realidad es un sentimiento, es que tú vas elaborando argumentos o ideas y cada una de ellas que das por válida, en realidad se basa en un sentimiento, es que tú tienes la sensación de que eso es correcto, pero es que eso no es más que una sensación, es un sentimiento, que a ti te resulta, te da una sensación de coherencia por tus vivencias y por tu forma de entender las cosas, te parece que eso es razonable. Y a la otra persona por sus vivencias y su genoma y todas esas cosas le da un resultado muy distinto. Entonces la razón es una cosa totalmente subjetiva, es una percepción que puede ser de utilidad, igual que tantas otras cosas, pero el tacto también nos puede engañar muchas veces y no es el método de conseguir conocer o saber las cosas, el mero hecho de tocarlas, porque no es más que otro sentido. El tocarlas es una forma de percibir y el pensarlas de forma consciente también. El pensamiento consciente llevado al extremo de idealizarlo tal y como se hace es de hecho un impedimento muy serio, porque todas las otras percepciones que tenemos las inhibimos y las descartamos solo por el hecho de que no encajan con nuestro razonamiento. Entonces conocemos a alguien y no nos da buena espina así de entrada y como desde un punto de vista consciente o por medio de la razón no podemos decir esta persona me causa rechazo por esto y por esto y por esto y me da mala espina por esto y por esto y no me da confianza por esto y por esto y me parece un poco agresivo por esto y por esto y un poco ajetas quizás por esto y por esto. Si no tenemos nada de esos indicios de forma razonada y consciente nos podemos decir a nosotros mismos bueno, bueno, qué prejuicios los míos, ¿no? Si al fin y al cabo no conozco de nada a esta persona. Y descartar todas esas otras percepciones que nos ofrece su forma de hablar, sus gestos, sus tonos, las cosas igual a las que hace referencia, pero unas cosas muy sutiles muchas veces, son cosas que se nos pasan por alto a nivel racional pero que percibimos son formas de percepción muy importantes no sé si tanto o más o menos importantes que la razón no creo que se pueda establecer eso porque depende en qué caso y en qué situación, en qué tema puede ser más útil una cosa u otra pero yo por ejemplo soy muy perceptivo en ese sentido conozco a alguien y a los pocos minutos ya le he visto el plumero y luego según conozco más a la persona o la conoce más otra gente la inmensa mayoría de las veces se corrobora en la primera impresión que yo tenía de hecho yo me he metido en relaciones con gente que en principio me generaba rachazo y por medio de esa estupidez de valorar, sobrevalorar la razón de analizar por qué demonios me causa rechazo esta persona pues no, son prejuicios míos no tiene por qué caerme mal entonces a partir de ahí todos mis sentimientos de rechazo y así se convirtieron en un mira que soy prejuicioso por qué tengo que pensar esto de esta persona y seguro que estoy influenciado por mis sentimientos de rechazo para sentir esto por esta persona entonces todo lo que no me gustaba de esa persona lo eliminaba entonces claro la persona parecía maravillosa porque yo había convertido en prejuicios todas aquellas percepciones que no eran racionales y al final acabé mal o bueno, dándome cuenta de que yo con esa persona no pintaba nada y que la primera impresión que había tenido yo de esa persona era la correcta y me ha pasado muchas veces me pasa, es lo más común me equivoco, como todo el mundo no me sale bien siempre igual que cuando conoces a alguien desde hace años y de repente te llevas una sorpresa y dices, hostia pues me he dado cuenta después de años pues también, con esto también nada es infalible el pensamiento consciente muchas veces es un impedimento a la hora de percibir las cosas de otra manera porque el intentar analizar todo nos distrae de lo que percibimos y la percepción de una forma más directa sin pasar por lo razonado nos ofrece información que no nos ofrece una vez lo hayamos razonado porque al razonar lo filtramos filtramos todo aquello que que no se ajusta a nuestros prejuicios a nuestros dogmas a nuestras formas de entender las cosas a nuestra ideología a nuestras memorias a nuestras expectativas entonces lo descartamos o lo filtramos y lo que nos llega al final es esa percepción inicial muy distorsionada con lo cual casi se puede decir que esa percepción inicial la hemos perdido entonces vivimos muy ciegos ante muchas cosas que ocurren que vivimos que nos rodean que nos plantean que nos planteamos por tener esa obsesión con la razón y con esto no quiero desvirtuar la utilidad de la razón ni de otro tipo de percepciones ni idealizar otro tipo de percepciones sino que creo que el limitar nuestra percepción nuestra forma de entender las cosas y nuestros criterios limitarlo todo a la cuestión de la razón y lo que podemos entender de forma consciente es castrar mucho nuestra mente y nuestras formas de entender las cosas y creo que vivimos muy ciegos porque en esta sociedad se valora mucho mucho eso no solo se valora es que parece que es la única cosa cuando cuando hablas con alguien y explicas algo de una manera que no eres capaz de explicar de forma racional o que pueda entender la otra persona de forma consciente se descarta esa idea como una intuición tuya que no tiene ningún valor cuando lo de la intuición pocas veces es así sino que más bien se basa en sensaciones y memorias y cosas que tú no eres capaz de acceder a ellas de forma consciente pero ahí están y yo por lo menos cuando más me siento que comprendo lo que me rodea es cuando pienso menos de forma racional sobre eso y con algunas drogas consigo suprimir un poco esa obsesión por lo racional y consigo percibir las cosas sin ese filtro y eso me permite comprender aquello que antes solo entendía si es que me hago entender son cosas que antes podía describir podía hablar de ellas pero no tenía integradas no las había vivido a la hora de pensar sobre cosas referentes a nuestra persona a como somos nosotros al mundo en general a a nuestras relaciones en general a nuestras relaciones en particular con una persona yo creo que deberíamos recordar que tenemos muchos mecanismos de percepción y no solo uno y que muchas veces precisamente ese uno es el que más distorsiona de todos ellos aquello sobre lo que estamos pensando ya está ya está ya está ya está Gracias.